¡Buenas, muchas gracias! Bienvenidos a una nueva serie, A Way Out, juego cooperativo obligatorio que ha salido para Origin, ¿vale? No lo busquéis en Steam porque no está, está en Origin de EA, no es de EA, pero EA es la que lo publica, ¿vale? La desarrolladora es Heathlight Studios, AB, no sé cómo se pronunciará, ¿vale? Heathlight Studios, AB, ¿vale? Es un juego que en el E3 del año pasado, del 2017, causó mucha sensación. Y como hay que jugarlo, cooperativo obligatorio, pues vamos a jugarlo con Terik, con Play Terik, ya sabéis, tenéis el enlace de su canal en la descripción. Y bueno, yo llevaré a Vincent y él llevará a Leo, dos tíos metidos en la cárcel y metidos en muchos problemas. Yo creo que el juego os va a gustar un montón, el juego tiene muy buena pinta, ¿vale? Y hay que colaborar sí o sí, es muy, muy, muy interesante y tiene muy buena pinta. Así que nada, os dejo con el juego y espero que lo disfrutéis. ¡Vamos allá! Vale, le doy, ¿no? Sí, dale. De momento, personajes no hemos elegido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que nos dejen elegir personajes porque ya sea cual quiero. Conectando con Psycho 9000. Conectando con Terik. Hey, Vincent, ¿qué es tu plan después de esto? No sé. No he pensado realmente. ¿No he pensado? Eso debe ser el primer para ti, señor pensador. Hay una diferencia entre pensador y ser inteligente, Leo. ¿Estás impulsando que no soy inteligente? Tus palabras, no las minas. Hey, no puedo ser inteligente en tu libro, pero tengo que hacer cosas. No puedo argumentar con eso. O sea que toda la historia va a ser un flashback. Selecciona el personaje, Terik. Vale. Yo me voy por aquí. Venga. ¿Vincent? ¿Te llamas Vincent Moretti? Uy, qué guapo el nombre. Yo soy Leo Caruso. Delito, traco, mano, arma. A ver, empieza leyendo el tuyo. Preséntate tú. Dice, delito, fraude, desfalco y asesinato. Sentencia le han caído 14 años. Personalidad racional, disciplinado, reservado. O sea, un tío metódico ahí a tope. Historial. Tras sacarse un título universitario de contabilidad y finanzas y casarse con su novia del instituto, Vincent consiguió un empleo fijo en banca. Joder, en banca. La promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo añico su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado. Vamos, que hiciste la del político y te corrompiste y empezaste a robar del banco. Y tengo 43 tacos, tío. No me jodas. A ver, me toca yo. Soy Leo Caruso y tengo 36 años. Delito, atraco, mano, armada. Asalto, hurto mayor. Sentencia, seis meses de ocho años. Ah, vale, he cumplido seis meses de ocho años. Ah, tú ni siquiera has llegado a la cárcel todavía. Yo es la primera vez que voy a pisar la cárcel, perdóname. Soy confiado, irascible y sarcástico. Mira, como yo. Yo soy racional y disciplinado, gracias. Leo se crió en un orfanato y empezó a delinquir desde muy joven. Todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante. Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo, su mujer y por sí mismo. O sea, llevo delinquiendo toda la vida, pero me he conseguido casar y tengo un hijo. Sí, ¿cómo lo ves? Que tengo serias dudas sobre el criterio de la mujer para elegir marido. Vale, pues ahora creo que le damos a la E, ¿no? Y es como que le seleccionamos ya, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Iniciando. Uh, cuenta atrás. Luego tenemos que bajar el volumen de juego porque está muy alto comparado con nuestra voz. Sí, sí, es verdad. Luego lo bajamos un poquito. Que cuando ha empezado a hablar digo, Dios, pero si oigo dos veces más a este, ¿qué hace hijo? Está cargando, cargando. Sigues ahí, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Sigo aquí, sigo aquí. ¡El autobús del cole! Un poco. Vamos de paseo No, no, en la canción del autobús ¿Cuál era? Acelera Para ser conductor De primera Derrick, estamos en la trena, en el trullo Vamos a hacer los nuevos pescaditos De los presos que hay ahí dentro No, perdona, yo ya estaba en la cárcel de antes A ti te están trasladando o algo así, ¿no? No, tú llegas a la cárcel Yo ya llevo seis meses aquí Pero estamos los dos en el mismo autobús, ¿no? No puede ser No creo, tú eres el que llega Ah, ¿tú crees? Mírate, ahí estás a la derecha, creo Es en el lado derecho O sea, sí que se escucha fuerte el juego, ¿eh? Me cago en la derecha A ver, tal verdad, que yo que soy yo ¿Soy yo o estás más canoso aquí Que en la otra? Puede ser, ¿no? Que haya pasado unos años, ¿no? Un tiempo o algo No, porque ahora estamos atrás En el tiempo Ah Yo creo que la escena del avión ya era el final, final, final Hostia, ¿tú crees? Spoiler Tipo flashback Vamos a jugar en un flashback Como mola el sitio Venga a nuestra prisión federal Tenemos patio, canastas Bancos para sentarte Y mucha gente para admirarte Y ese eres tú Hostia, pantalla dividida ¿Qué dices? ¿Cómo mola? Loco Lo estoy flipando ahora, ¿vale? O sea, que yo veo lo tuyo Sí Voy a bajar el volumen del juego Ah, sí, sí, yo también Yo también Háblame, por favor Dime cositas A ver, estoy bajándome del autobús Hay un guardia aquí que me dice que me mueva Espera un momentito Voy a darle yo también a opciones A sonido Volumen Wow, voy a bajar a 50, por ejemplo Tienes que darle a aplicar Para ir viendo el ajuste Cómo va 50 yo creo que está bien, ¿eh? Sí Sí, ahora está bien Vale Mira, yo también me apoyo en la valla Para verte Ah, que me vas a ver pasar ¿Dónde estás tú? Eso crea, vamos Yo estoy en la valla, arriba ¡Ah, te veo, te veo, te veo! ¿Te ves? Sí, yo estoy en la valla En la valla Mira, me voy a soltar Y me vuelvo a apoyar Ah, ya te veo, ya te veo Ya te veo Dios Esto me flipa un montón Esto de la pantalla dividida, ¿sí? No me lo esperaba No, la verdad es que yo tampoco Yo pensaba que la pantalla de partida Sería siempre Si juegas en consola o algo así Es muy original Ah, mira, puedo hablar con este pavo Psycho, ¿dónde estás? Ah, mira, le puedo ir Hablando a la peña Y yo estoy viendo aquí una pelea ¿No crees que soy una p***, ¿eh? ¿Eh? Bueno, estás malo si lo hagas Porque yo he p***o a la gente Yo he p***o a la gente Realmente bien ¿Tienes eso? Sí, estoy seguro que lo hagas Buena suerte Entonces, no le p***o a que uno Intentas ser amable Y te lo devuelven así Sí, sí, sí No, a ver Se supone que voy ¿Para dónde estás tú, no? Aquí hay un guardia, tío Que me van a hacer la milla verde Ya verás tú Mira, yo también tengo que hablar con gente Tío Tío, tío ¿Tú firmando un papel eco? Acostúmbrate Pues sí Pobrecillo ¿Qué le ha pasado a ese? Que está acojonado Son todo peleas todos los días Y es en plan Sí, no sé ni pelear Es una cárcel chunga Si puedes ver mis conversaciones también ¿Es una cárcel chunga? ¿Para qué me preguntas? Sí, porque estoy atento a lo mío ¿Cómo se corre? Con Mayus Como siempre Ah, pues el mío no me deja Desvestirse ¡Ay, te veo, te veo, te veo! Vuelve atrás ¿Me ves? Mira arriba ¡Coño! ¡Leo! Ah, me voy a desvestir, tío Mira como la pantalla de partida se mueve ¡No, hombre! ¡Yo quería ver el despelote! Tiene barriguita, eh Tiene pinta de que tiene barriguita Bonita oscurosa, Eko Eh, gracias Lo llevo cultivando desde que me dijiste que íbamos a grabarlo Lo llevo cultivando ¡Uh, chernó! Dios ¿Adivinas por qué quería ahora este? El mío me dan el tol chorrazo, macho Oye, ¿no puedo parar? La G, eh Te iba a decir, macho Ya vale, ¿no? ¡Syko, no te va a ver! ¡Ostras! ¡Uh! Esto no es Family Friendly, eh Esto Ya puedo decir que te lo he visto todo Ya, sí Sí Eh, esto no es Family Friendly, eh, Tere Bueno, eso no se te ha visto de perfil Tampoco ha sido para tanto, ¿no? Hombre, no sé Mira, 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 que se va a ver otra vez el pedazo ¡Uh, que te dan, que te dan! Quítate de mi camino, quiero ver a Saiko desnudo Me ha encantado tu desnudo, Saiko Ah, ahí estás Ya te veo ¿Alguien de preguntas? Sí ¿Cuándo nos permitimos visitar aquí? ¡Ahí estás arriba, cabrón! Yo estoy arriba ¡Toma! ¡Ahí tienes el horario de visitas! Tu primera visita Pero he visto la cosita ¡Ahí estás arriba, cabrón! ¡Ahí estás arriba, cabrón! ¡Ahí estás arriba, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me encanta verte, es nudo, Saiko ¡Ja, ja, ja, ja! Pues tienes que estar gozando aquí todo este... Espérate, te dedico este... Yo estoy disfrutando de las vistas ¿Este primer plano? ¿El pecho lobo Wolverine, eh? ¡Ahí a tope! ¡Pfff! Yo estoy aquí disfrutando de las vistas ¡Ah, ¿dónde estás tú? ¿Pero estás tú por aquí? Yo estoy por arriba, detrás ¿Me estás viendo? Te estoy siguiendo por arriba ¡Ah, vale! Ya te veo, ya te veo venir, ya te veo venir! Sí, pero me voy a poner a charlar aquí un poquito con este que está haciendo yoga Yo tengo que subir la escalera La meditación te liberará Sí No te veo muy libre Oh, ¿sí? No te veo libre para mí, hombre ¡Vamos! ¿Puedes verlo? Estoy libre, hombre No te veo libre Vestirse ¡No te vistas, hombre! ¡No te vistas! ¡No, verdad! ¡No! ¡Me quitas la cámara! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy viendo al guardia ahí Delante de tu celda No, no he llegado a tiempo para verte ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Inside! ¡Hey, relax! ¡Mira! ¡Pantalla completa! ¡Vamos! ¡Hm! ¡Estoy justo al lado tuya! Estoy justo en la celda de al lado tuya ¡Ay! Este principio me ha encantado Me ha puesto a tono Me ha puesto a tono ¡Ay! 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 Hey, Leo ¿Qué? Alguien quiere hablar con ti ¿Hombre? ¿Sí? ¿Quién? No lo sé, hombre Está ahí Es todo lo que sé ¿Serás tú? ¿Serás tú? No sé por qué tiene pinta de que no ¡Ah! ¡Mira yo dónde estoy! Creo que te veo No, no me puedo levantar, eh Mostrar puntos de interés cercano Vale, supongo que serás tú entonces Si le doy a la Q cancelar Me puedo levantar ¿Ves a ese guardia ahí? Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio No, hombre No puedes hacerlo Ellos te trajan de nuevo Y eso será bueno esta vez No me importa Te veo como que necesitas trabajar Solo empate un poco ¿Tienes pensado? Especialmente si quieres vivir aquí Sí Me está diciendo que entrenes Es todo el equipamiento que necesitas Es todo el equipamiento que necesitas Sí, mira estos amigos Sí Y mira mis peques También puedo moverlos ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¿Estás impresionado? No realmente Pero gracias por el show ¡Viva! ¡Viva! Vale ¡Ah! ¡Que puedo entrenar aquí! Derrick Me va a poner aquí un poquito Pulsa repetidamente la E Creo que estamos Creo que estamos en sitios distintos Porque no te veo Uh, estoy a tope Derrick Estoy a tope Derrick Estoy a tope Derrick ¡Aaah! Estoy... Uh, estoy haciendo ejercicio a tope ¡Hey! ¡Hey! ¿Me llamas a un cheater? What if I did? He's right You are always winning Venga que ya no puedes más ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Jajaja! Me estoy dando la mano tío Picha floja que eres Picha floja que eres Picha floja He hecho 15 15 también ¿no? Picha floja Sí, sí, seguro Y aquí para subir Te veo Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo ¿Pero dónde estás? Arriba Yo estoy en otro pabellón ¿Pero no puedo subir para allá? Hazte la vuelta Hazte la vuelta Hazte la vuelta Ah, vale, vale, vale Me he encontrado la forma de reunirnos Mira, por aquí, por aquí, por aquí Seguramente se puede pasar Me da igual, yo me meto Es tan confuso esto de tener varias conversaciones al mismo tiempo Sí, pero a mí me silencia la tuya para yo escuchar la mía Igual, igual aquí Pero si no, si yo no estoy hablando con nadie, la tuya sí la puedo escuchar Me marca tu ubicación cuando le voto un derecho al ratón Mi esposa me ha ido, no tengo nada más Nada para vivir, nada 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 por aquí vivir, nada Habrá otras Hay mucho peces en el mar ¿Qué peces estás hablando? Yo estoy aquí para la vida ¿Qué pasa? Estas personas parecen confiados Claro que estamos Ellos han tomado la bola de nuevo ¿Qué pasa? El tío con el que estoy hablando está con la perpetua ¿Perpetua? Hostia puta Esto es una putada Mira, yo también puedo hacer el ejercicio Venga, va Ah, y puedes hacerlo en el suelo ¿Están haciendo lo que yo creo que están haciendo? No, se están peleando ¿Qué pasa aquí? Pero él es un chiropractor Él va a fixar mi cuello ¿Ah? Pues no, no, no es una pelea ¿Y funciona? ¿Y funciona? No tiene pinta ¿Sí, hombre? ¿Entonces? ¿Pero es el primer día en la escuela? ¿Pero es el primer día de esta escuela? ¿El primer día en la escuela? ¿Pero es el primer día en otras escuelas? ¿Pero lo has dado? Si te ves alguna chiquita Si ves alguna chiquita Madre mía, ha pensado exactamente lo mismo que tú Que parece otra cosa Si, parece otra cosa, te iba a decir Si vas a un quiropráctico, te haces eso, Teric, corre Bueno, yo no No es quiropráctico, ya te lo digo Voy a dejar de hablar con la gente, voy a bajar a la cancha Ya voy, ya voy Yo estoy intentando encontrar el que me dé el pase, tío Uy, va, oye, me está haciendo mal, ¿no? Vale, voy, 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 voy Voy, 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 corriendo, voy, corriendo Eh, voy corriendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy aquí, eh, ya Estás aquí, eh, ya Ese pecho de mierda debería ser feliz, que está en el exterior Puede estar en el exterior, pero aún me paga bien, ¿eh? Factor es, me paga bien para matarte Y no te gusta, así que es una situación de ganas de ganas ¿Qué te parece venir a ayudarme? A ver si me dejan entrar ¿Qué te parece venir a ayudarme? ¡Uy! 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 ¡Vale, madre! ¡Vale! 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 Estas son las tuyas, ¿no? Sí ¡Ey! Vale, espérate Botón izquierdo del ratón Vale, sí, sí, sí Te toca a ti Botón izquierdo y botón derecho del ratón, ¿eh? Estoy listo Hostia, 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 es de la que le estás dando Soy de los rápidos Comparado contigo Es que no lo identifico bien como botón izquierdo Botón derecho, la verdad Creo que no está bastante claro ¿Vir? Izquierdo Sería Eath, ¿no? No Botón izquierdo, ratón Hay que fijarse, medio tiene una I y una D ¿Y ahí qué pasa? Hola Que me he chocado contigo Si, una pata voladora me quería dar el tío Remátalo, remátalo Toma Toma ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! A ver, que ahora van a venir los polis Oh, uff No falla Eh, pero hacemos aquí un buen equipo, eh Claro que sí ¡Bienes que mirar tu espalda! ¡Tú! ¡Sigue moviendo! ¡Sí, sí! ¡Aquí de mí! ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa La gente de todo el mundo es un poquito desagradable, ¿no? El único simpático me lo he encontrado yo Sí, el quiroprático Y ese se lo iban a comer entero Qué sexy eres, Psycho Hombre, estoy a tope Bueno, aquí, ¿me dejáis pasar o qué? ¿Aquí me sigo? Hey, ¿es alguien hablando? No No, no, no he oído a nadie Yo tampoco Yo estoy aquí... Mostrar fuerza Chicos, no te jodas conmigo cuando estoy hungry, ¿ok? Oh, tenemos un hombre difícil aquí ¡Claro parece! ¿Qué te gusta? All right ¿Qué te vas a hacer, gringo? ¿Qué te vas a hacer, gringo? Hostia Hey, man, all right Shit, man Relax, ¿ok? Cuando se trata de comer Me tienes que dejar pasar Con la comida no se juega ¿Cómo puedo comer? O sea, me enseñan otro punto de interés que es la comida, pero solo me deja beber Prueba con... Con el ratón Uh, cuidado, venga por ti, venga por ti Ya lo he visto Mira, mira, loco, con un pincho va Voy para allá, voy para allá, voy para allá Gracias Otra vez, que he pisado ¿Qué? Gracias por meterte en mis peleas Hostia, me has tirado las bandas a mí, tío ¿Ah, sí? Oh, shit Espera, estás peleando tú por tu lado No, no, no No, no, no Hostia, hostia, se lía, se lía, se lía acuchillada, eh Interceptaron del aire Vale, parece ser que no Dejarse Toma Que bueno ¿Algo más para tirarle? Sí, aquí, un asartén Joder, pero si no se para Este tío, ¿qué le pasa? No se para con nada Toma la cara Toma Salimos de aquí por patas, ¿no? Hombre Acuchillada, paso Quítame eso de mi cara, hombre Hostia ¡Los policías! Me encanta ¡Dios! Se lo hace pillado, chaval ¡Brutalidad policial! ¡Brutalidad policial! Sí, sí A mí me estaban poniendo fino en el suelo, eh El tema es que el poli dudo mucho que os lo vaya a contar Porque la cuchillada Ha tenido mucha punta La cuchillera del tamaño del machete de Conan el Bárbaro Ajá Pero lo importante no es el tamaño, sino dónde de ¡Dios! Me odio esas cosas Y creo que eso era un punto vital ¿No hay las peor cosas que se preocupen en aquí? Justo de cuidado Es igual que yo, no le gustan las agujas Yo lo paso mal Para los análisis de sangre y yo lo paso mal Estarán bien Solo descansar y restar un tiempo Sí, sí, gracias Hey Hey Soy Leo Vincent Listen, gracias No mencionas Ya estamos haciendo miguitas Mmm ¿Qué es tu beef con ese chico? Ah, vamos a decir que es una historia longa Pero no te preocupes con él Él está en nuestra foto ahora ¿Puedes hacerme un favor? ¿Como qué? Hay algo que necesito ¿Qué es eso exactamente? Un destornillador Es algo, hombre Es simple Solo necesito que mirarte mi espalda mientras lo entiendo Eso es todo Sorry No me interesa No, no, no lo puedo hacer Lo mismo Espera, espera ¿Qué? No puedes salir de aquí Claro que no Nosotros vamos a terminar en el cajón Bueno, no tengo una opción Así me gusta, Saiko Ayúdame Así me gusta, Saiko Ayúdame Sin más Ok A ver, Astur Yo que voy a meter Bueno, yo creo que este es un buen punto para... Para dejar el episodio Sí, sí, eh Perfecto, además los dos en la cama No me voy a mover Manos arriba Ni me muevo Igual Ahora que por fin hemos hecho migas Así hemos visto el cuerpo serrano de Saiko al completo Lo vamos a dejar aquí Ha estado muy chulo, eh Ha estado muy chulo Me parece a mí que sí Pues nada, despídelo tú Teric Vale Lo voy a despedir a mi manera Luego el siguiente episodio lo despides tú Venga, ok Bueno Gente de ambos canales Hasta aquí el vídeo de hoy Lo siento, se ha sido malo Lo siento, se ha sido raro Pero eso ya lo sabéis Nos vemos en próximos vídeos a lo largo de la semana ¿Cuándo? No lo sé Pero nos veremos Así que nada Adiós Adiós 9000 suscríbete 9000 suscríbete